Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de TCG Factory. Estás durmiendo tranquilamente en tu rancho y de pronto te despiertas como cada mañana, pero en este caso sucede algo extraño. Tú normalmente te despiertas al alba, cuando todavía es de noche, cuando está a punto de amanecer, para empezar tus tareas matutinas. Sin embargo, el sol está allá sobre el horizonte, no ha cantado el gallo, no te ha despertado. ¿Qué sucede? Sales apresuradamente del rancho y te encuentras con que una tormenta nocturna lo ha destruido todo, lo ha arrasado todo, ha destrozado los edificios y los animales han salido por patas huyendo seguramente en un bosque cercano que hay aquí. Tu misión, ir a rescatarlos, traerlos, meterlos en sus rediles, a poder ser por cada tipo de animal todos juntos en el mismo redil, que no se mezclen, y reparar los daños que han sufrido los establos y los distintos tipos de edificios que tienes en tu rancho. Esto es lo que nos propone Rolling Ranch, un juego de estilo Roll and Ride, es decir, vamos a tener que ir dibujando sobre esta fichita que tenemos aquí de rancho mientras tiramos dados. Es un juego que se engarza en la categoría de juegos de abrir y jugar que iniciamos con Spirits of the Forest y Pod The Bean, todos ellos originales de la editorial Thundergriff Games que TCG Factory os presenta en español. Esto que tenemos aquí es la ficha de rancho. Tenemos un montón de fichas en el juego, con lo cual no os vais a cansar de jugar. Y estos de aquí son los dos dados, uno verde y otro amarillo. Hay gente que dice que este es azul, pero no, es verde, es verde. Y además tenemos cuatro lapiceros así pequeñitos que caben en la caja y una serie de cartas de objetivos que nos van a dar puntos de victoria extra al final de la partida, dependiendo de cómo hayamos trabajado nuestra ficha de rancho. Es un juego de partidas de apenas 20 minutos. Puede jugar todo el mundo, que quieran, no hay un número límite de jugadores. En la caja pone de 2 a 20, siempre y cuando todos puedan acceder a ver lo que sale, los resultados de los dados, pues perfecto. Si podéis poner un proyector en una pared y juegan 100, pues 100 que pueden jugar a la vez. Las rondas de este juego se producen de manera simultánea. Uno de los jugadores coge los dados, los tira y el resto de jugadores, dependiendo, incluido él, dependiendo de lo que haya salido en los dados, van dibujando en su rancho. La partida va progresando de esta manera hasta que uno de los jugadores ha dibujado sobre todos los hexágonos de su rancho. En ese momento se termina la partida y se cuentan puntos. Como veis, la hoja de rancho está dividida, las fichas de rancho, en distintas zonas. Esta zona de aquí central es tu rancho, que está dividido en rediles y cada redil tiene unos espacios hexagonales dentro. Ahí es donde vamos a ir dibujando nuestros animales y nuestros edificios, que los tenemos en la parte de aquí de la derecha. Hay tres tipos distintos de edificios y cada uno de ellos funciona de una manera diferente. En la parte de arriba a la izquierda vamos a ir poniendo, escribiendo la puntuación de los distintos rediles. Como veis, están numerados con letras, correspondiendo a las letras que tienen los distintos rediles. Y aquí iremos poniendo al final de la partida la puntuación que nos van otorgando los edificios que hayamos construido y dibujado sobre nuestro rancho. Y aquí tenemos los animales, tenemos gallinas, tenemos cerdos, tenemos vacas, podemos dibujarlas como queramos, pero el juego te recomienda que las gallinas sean un triángulo invertido, los cerdos un círculo y las vacas un cuadrado para agilizar la partida y que sea más sencillo. Cuando uno de los jugadores, al principio de la partida se repartirá las fichas a cada uno de los jugadores. Por la parte de atrás son un poquito diferentes, pues se recomienda que jueguen todos con la misma cara de la partida, de la ficha de rancho. Perdón, ¿cómo estamos hoy? Por Dios, la tormenta nocturna. Y tenemos luego las cartas de objetivo que se dará una carta a cada uno de los jugadores, son objetivos secretos que ahora después veremos. Todas las rondas arrancan de la misma manera, un jugador tira los dados y el resto de jugadores tiene que dibujar o bien materiales, tenemos madera que corresponde con esto y luego tenemos, permitidme que mueva un poquito el dado azul, turquesa, verde, como queráis, y tenemos también clavos. Los jugadores hacen lo siguiente, pueden o bien escoger un animal de uno de los dados, y combinarlo con el número del otro dado para dibujarlo en el mismo número de su ficha, por ejemplo, cerdo en uno, pues cogeríamos por ejemplo aquí el uno y dibujaríamos un cerdo, un círculo, o gallina en el tres, pues cogeríamos un tres y dibujaríamos una gallina, siempre tratando de que en los mismos, en un mismo redil haya animales de un solo tipo, porque al final vamos a conseguir puntos, si hierramos un redil con animales del mismo tipo, conseguimos estos puntos aquí, por ejemplo, tres gallinas, cuatro puntos, tres cerdos, siete, tres vacas, diez, las vacas valen más porque salen menos en los dados, porque hay menos, pero si los mezclamos entonces conseguimos solamente un punto por cada animal que haya en ese redil. Lo otro que podemos hacer es en lugar de coger animal, tomar tanto la madera como los clavos o toda la madera que haya salido, es decir, los materiales, y los vamos dibujando en la parte de aquí para ir construyendo edificios. Cada vez que construyamos un edificio, que lo terminemos, hayamos por ejemplo construido este de aquí arriba, toda la madera y el clavo, lo pintamos inmediatamente sobre nuestra ficha y nos va a proporcionar también una serie de beneficios que ahora después veremos. Lo otro que puede suceder es que salgan dos corazoncitos, uno en cada uno de los dados. Esto quiere decir que los animales van a criar después de que todos los jugadores hayan dibujado sobre su rancho lo que ellos crean conveniente dependiendo de los resultados de los dados, todos aquellos rediles en los que haya dos o más animales de un mismo tipo, independientemente de que sean gallinas o lo que sea, procrean y se pinta un nuevo animal en ese redil siempre que haya hueco. De esa manera se va realizando la partida y se aporta un puntito más estratégico. Sobre los edificios tenemos establos, almacenes y estos de aquí abajo son los invernaderos. Siempre que los acabamos de construir los colocamos, los pintamos en uno de los rediles. No cuentan como animales, es decir, si aquí tuviéramos cuatro vacas y un edificio, esto seguiría contando como cuatro vacas y ganaríamos 15 puntos. Cuando lo terminamos, por ejemplo, cada uno funciona, cada uno de los tipos funciona de una manera diferente. Cuando acabamos los establos, seleccionamos y marcamos una de estas dos opciones, tanto en estas como en estas. Y siempre que salgan dos números iguales en los dados, podremos utilizarlas. Lo que sucede es que esta de aquí arriba es conseguir dos maderas, esta de aquí arriba es rescatar una gallina y dibujarla en cualquier espacio que queramos. Esto de aquí es conseguir un clavo y esto de aquí digamos que es una especie de comodín. En lugar de realizar la acción que sale de los dados, lo que haces es dibujar el animal que tú quieras en el hexágono que tú decidas. Aquí tenemos los almacenes, funcionan de una manera un poquito diferente. Igual los pintamos igual que los otros también. Y los almacenes nos dan dos acciones especiales. Cada vez que hagamos una, la tachamos y ya no podemos volver a utilizarla. Las que no hayamos usado nos van a dar un punto de victoria al final de la partida. Y lo que dice es esta de aquí, te va a permitir dibujar cualquiera de los dos animales que haya salido en la tirada de dados en el espacio de redil, en el hexágono que nosotros queramos. Y este de aquí hace lo contrario, permite dibujar el animal que queramos en uno de los dos numeritos que haya salido. Los invernaderos, por su parte, lo que nos van a dar un punto de victoria. Si pintamos solamente uno, cinco. Si pintamos dos, doce. Si pintamos los tres, veinte puntos. Aparte, los almacenes donde lo pintemos nos va a dar un punto por cada hexágono dentro de ese redil. Si lo pintamos aquí serían cinco puntos. Si pintamos aquí dos, como hay cinco espacios, serían diez puntos. Y luego tenemos las fichas de objetivo, las cartas de objetivo, que nos van a dar puntos. Por ejemplo, cada uno va a tener uno, pues si tenemos diez o más cerdos pintados en nuestra ficha, cinco puntos. Si tenemos ocho o más vacas, seis puntos. Si conseguimos hacer los dos, pues tú fíjate lo que nos dan. Y luego tenemos estos otros, que tienen aquí un hexágono más pequeño dentro del otro, que lo que quiere decir es que si tenemos cuatro o más rediles llenos de cerdos, nos dan cinco puntos. En este caso sería, la diferencia, veis, diez o más gallinas. Y luego tenemos otros de cuatro o más edificios, etc. Viene todo muy bien explicado en el manual. Pues esto de Rolling Ranch es un roll and write, roll de tirar los dados, write, de dibujar, de escribir, muy sencillito, de rondas simultáneas en el que pueden jugar. Pueden jugar niños a partir de ocho o nueve años. Lo que pasa es que la profundidad estratégica que pueden alcanzar ellos o táctica es un poquito distinta a la que puedes desarrollar tú, ¿no? Pero por poder jugar, puedes jugar perfectamente con ellos. Os animo a probarlo. Recordad que aquí a la izquierda tenéis todos los recordatorios de los puntos y demás cuando se termina la partida. Todo el mundo cuenta sus rediles, los que tienen llenos y los que no tienen llenos, también con los edificios, etc. Y el que más puntos de vida de victoria haya conseguido como estamos hoy, por favor, es el que se lleva la victoria. Y luego lo que podéis hacer es jugar otra partida más. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo capítulo de TCG Factory. Adiós.